¡Que no se llama la gente! ¡Que no se llama la gente! ¡Que no se llama la gente! ¡Fentidoso, chismoso, revoltoso, perequero, bochinchoso! ¡Me echaron mal de piso! ¡Me echaron piso, piso, piso! ¿Con qué to yo? No. Simpático. Sí, creo que soy simpático con las mujeres que me parecen lindas. Lindas personas. Fiel. Cuando me enamoro soy el hombre más fiel del mundo. Sí. Yo lo único que estoy diciendo es que voy a terminar la entrevista que me quedo pendiente con Rodrigo. Pero eso sí esta vez no va a dejar que nadie nos interrumpa, ¿no? Ya. ¿Y qué le va a decir? Le va a decir, oye, ¿es verdad eso que me dijiste que tendrías hijos conmigo? Tan boba, ¿no? Lo que pasa es que yo ya sé que siente Lucía por Rodrigo. Lo que no sé es que siente por ella. Ay, no ve que ayer que le iba a preguntar Ramón no se interrumpía. Ya, no será más bien que usted se muera por saber por qué le coquetea tanto y si siente algo por usted. Ay, madre, que no. Además yo no voy a ir a hablar de mí, voy a ir a hablar de él. Ajá. Bueno, listo. Entonces supongamos que le quede. Listo. ¿Cómo le va a justificar a Aníbal que usted le está haciendo tantas cuentas a Rodrigo? ¿Y yo cómo por qué me tengo que justificar con Aníbal, o qué? Ay, mi hijita, porque si yo fuera Aníbal, ya hace rato estaría sospechando de que la presentadora del programa se concentrara en uno solo a los concursantes para hacerle entrevistas todo el tiempo. Y más si las preguntas tienen que ver solamente con el corazón. A ver, partamos de la base hasta donde yo tengo entendido, pues, que a mí solamente me tienen prohibido hablar con los concursantes, sin cámaras y sin micrófonos. A mí nadie me ha dicho que yo tengo prohibido hacerles entrevistas. Ay, a ver más, Susi, yo tengo que mirar a ver cómo hablo con Rodrigo. Bueno, pero por favor, no se vaya a poner en evidencia. Bueno, ojo con lo que le preguntan. Ay, sí. A ver, ¿cómo? A ver, Morena. Bueno, yo le agradezco mucho su sentido de pertenencia hacia el programa, su derroche de creatividad, su preocupación por los derechos de los niños. Pero por favor, no se meta en el contenido de mi programa, ¿está bien? Yo así no... Usted firmó un contrato en el que se compromete a presentar. Se le paga por presentar, limítese a presentar. ¿Sabe qué, Susana? Yo así no discuto. Aquí está muy claro que lo que haces es un problema personal conmigo. No, yo no creo que Aníbal esté queriendo decir que usted... A ver, Susana, muchas gracias, muchas gracias por sus oficios de abogada, pero no lo necesito. Ella tiene razón. Yo tengo un problema personal con ella. Bueno, pero al menos lo aceptamos, ¿no? Mi problema personal con usted, señorita, consiste en que usted no quiere aceptar que yo soy el productor y por lo tanto único responsable del contenido de este programa. Y si usted no deja de inmiscuirse en lo que no le importa, entonces voy a tener que concederle la razón a Anabel que le insiste en que nos equivocamos de presentadora. A ver, a ver, un momento, tampoco hay que llegar tan lejos, Aníbal, por favor. A ver, ustedes dos calmados, por favor. A mí me parece, y le doy toda la razón, que usted es el responsable del contenido del programa como productor. Pero también creo que Carmen puede ser un interlocutor válido en el momento de tomar decisiones, ¿o no? Yo con el único que voy a consultar y a tomar decisiones es con mi público. Si anoche gané cinco puntos más de rating es porque a mi público le gustó lo que vio. Pero a costa de qué... De un besito entre dos seres adultos que están allí libremente. Como todo el mundo en este canal. Aquí a nadie se le obliga a hacer nada. Así que bien pueda, señorita, si esto no le gusta así. Ay, ya que está tan caritativa. ¿Por qué no se va hasta mi oficina y le explica todo esto a la abuelita de los niños que está allá esperando? Carmen, yo quería preguntarle por lo de la... porque... Él... Hola. Hola. ¿Vino a terminar la entrevista? No, no, pero obviamente... ¿Qué pena, Rol, pero digo yo... Yo no puedo hablar con ninguno de ustedes si no está en el libreto. ...hablar con nosotros y nosotros no podemos hablar con usted. Digo, por favor. Es que le voy a decir algo que faltó en la entrevista. Yo sé que quedó aterrada por eso que le dije que... ...que me parece una mujer divina y chévere. Pero si lo dije es porque... ...desde que empezó este juego realmente ha sido muy especial para mí. En serio. No. Tú viste... No me tome. No me tome. Ay, ¿no qué? ¿Y algo bonito para una promoción? Y estos dos quedan hablando. ¡Habrán esos micrófonos ya! ¿Estamos listos para la lavandería? Deberíamos ir ya... ...a empezar a listar. No, uy. Va a empezar la lavandería, ¿qué tal? Quién sabe quién irá a hacer el advertido, ¿no? Bueno. No, je... No, no. ¡Qué pimiento! No. No... ¡Ay! No... No.